La absolución de George Zimmerman reabre la herida racial en Estados Unidos. Numerosas manifestaciones por todo el país acompañaron el domingo el veredicto exculpatorio del vigilante hispano que en 2012 mató de un disparo al adolescente negro Trayvon Martin. El caso se ha convertido casi en una cuestión de estado. El propio Barack Obama ha hecho un llamamiento a la calma mientras las autoridades estudian si un tribunal, esta vez federal, puede reabrir el caso. Tengo un hijo, un hijo que es negro y tengo que criarlo en Nueva York. Y hoy sentí que tenía que salir de mi casa y venir a manifestarme aquí para demostrar mi oposición y para demostrar mi disgusto por esta liberación. Si el asesinado hubiera sido un chico blanco y el asesino un negro, ¿lo habrían liberado? Claro que no, lo habrían sentenciado a cadena perpetua, a 150, a 200 años de cárcel, qué sé yo. Así que creo que se ha cometido una injusticia. Zimmerman ha sido declarado no culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario que se le imputaban por la muerte de Martin. El jurado popular de Florida estima que no había pruebas concluyentes para condenarlo. Gracias. Gracias. Gracias.